Otra de las acciones importantes, la Presa Libertad está en construcción. La Presa Libertad va a aportar un poco más de 1.500 litros por segundo. Esta es una presa que va a terminarse también en el año 2023. El gobierno federal ha aportado como inversión 3.301 millones de pesos. En el año 2019 se aportaron 12 millones, en el año 2020 578 millones, en el año 2021 1.008 millones y en el 2022 ya se depositaron 585 millones de pesos adicionales. Se estima invertir por parte del gobierno federal 1.118.5 millones de pesos adicionales para concluir la construcción de la presa. Esta presa, como decía, 1.500 litros por segundo adicionales a los que va a aportar el cuchillo. Es una presa que está en construcción y va a aportar a la planta potabilizadora San Roque con un acueducto de cerca de 100 kilómetros. Adelante, por favor.